Mejor dicho hace 5 años que no hay clase porque Varadel paró en los colegios durante el gobierno de Macri, que es suya, todos los días, ¿de verdad? Paro 3 meses, 2 meses, explotó la garrafa, paramos 6 años, cualquier cosa, cualquier cosa. Lo de la garrafa lo lamento, murió en dos maestros, nos dolió a todos, pero no es para parar la clase, que tiene que ver el culo con la memoria. Los chicos están hechos unas bestias que cualquier cosa que vos le preguntás a un pibe no lo sabe, ya directamente empieza por no saberlo. Los chicos están en alfa y no nos preocupa, no sé que es insólito que no nos preocupe la educación de los chicos. Yo tengo mi nieto de 7 años y parece que no le importa la educación de los chicos a nadie, a nadie, a nadie, que un chico sea un pelotudo que a los 8 años todavía no lee bien, no le importa a nadie, que no sepa escribir. Pero yo he tenido una educación donde salías de sexto grado y podías escribir un libro. Porque leías El Quijote, Martín Fierro, José Hernández, Chico Carlos. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ustedes lo vivieron en ese momento de la literatura. Ahora es todo buscarlo en la computadora. El otro día le pregunté a una persona ya un poco más grande que un chico sobre, ya te digo, Galdós. Porque me dieron el apellido Galdós y le pregunté, ¿es algo de Benito Pérez Galdós? Y me dijo, ¿quién es? El famoso escritor. No sé. Creo que no, porque no es Benito, es Galdós. No, el grado, chicos, espero que este tema alguno lo saque y lo siga conmigo. El grado de ignorancia que tiene la Argentina. ¿Vos sabés que nosotros nos destacábamos por ser uno de los países más cultos del mundo? Y no reíamos porque le preguntás a un norteamericano, que ya está vacunado, por supuesto, donde queda Buenos Aires, te dice, es la capital de Copacabana. Y no saben, y claro, porque al norteamericano no le importaba saber dónde quedaba Buenos Aires. Nunca nos dimos cuenta de eso. Que nadie nos tuvo en cuenta ni le importaba. Y mucho menos cuando llegó al colegio, que era el año 58, 59, donde habíamos salido a favor de Alemania a la guerra. O sea, que imagínate que a un norteamericano, a un inglés, a un francés, preguntarle dónde quedaba Argentina era o anda la puta que te parió o no sé. O sea, siempre fuimos unos parias en la vida. Porque hay que hacer un reconocimiento interior de lo que nos pasó. Pero ahora hay que reconocer que estamos criando hordas de ignorantes que vos le preguntás a cualquier chico quien fue a Alfonsín y no sabe. Y le preguntás, además, la diferencia entre una cebra y una jirafa. Son unas bestias. Pero no por culpa de ellos, por culpa de los maestros. Y ¿sabes por quién? El día que haya que putear alguno, es Varadel. El inventor del analfabetismo en la Argentina. Entonces yo decía, cuando vos no tenés Estado, no tenés colegio, no tenés clases, porque no es que la educación es paupérrima. No hay educación. Alfa, cero, la educación. Y lo único que tenemos es un presidente que insulta a todo el mundo. Ignorante, idiota, repudiable, basura. Una vicepresidenta delincuente que putea a todo el mundo. Un tipo como el chino Zannini que sale de la cárcel y va a mandarle a la justicia. Jueces ignorantes, cagones en muchos casos. Maestros que se frotan las manos cuando no hay clases. Y qué bueno, parece que tres meses más no hay. Cuando a los chicos se les enseña el robo como algo lógico, afanás y salís como vudú. Quédate tranquilo. Y mirá lo bien que le va. Tiene edificios, motos, Harley Davidson, escondidas en todos lados. Cuando vos tenés, por ejemplo, la gran ventaja de tener un país como este donde se prepara para la delincuencia a los chicos, y se les dice, mirá, clase no va a haber. Pero anda a la placita. Papá no tiene plata por la inflación de Alberto. Pero si querés robarte la pelota, no te pasa nada. Es hurto, no es robo. No te va a pasar nada. Y cuando seas más grande, papi te compra una réplica y salís de caño, que tampoco le pasa nada. Porque además, si el policía te mata, papi cobra una indemnización como la del hermano de Maldonado. O sea que papi se queda 5 o 6 años, o 10 o 15, o lo que le dure la mentira, sin laburar y encima creyéndose que es víctima. Entonces, cuando las enseñanzas son estas que le estamos dando, olvídate cuando alguien dice la pregunta pelotuda del semáforo. ¿Qué haces, va a ver? ¿Va a cambiar esto? No. Va a empeorar. Estamos cayendo en picada a ser, mejor dicho, somos Venezuela. Somos más Venezuela que Venezuela, fíjate. Porque Venezuela ya está en los coletazos que a lo mejor alguien se apiade del mundo y vuelen a Maduro, que es un dictador. Pero nosotros todavía ni nos miran, ni les importamos, ni nos dan vacunas, quieren que nos moramos todos. O sea, no les importamos al mundo. Y está muy bien no importarle al mundo. Porque recién le contaba la anécdota del paseador de perros que me puteó ahí en la calle. Y realmente, ese paseador de perros, me queda como anécdota para enriquecer una anécdota. Pero el tipo no me acuerdo la cara porque no me importa. Y si mañana me dicen, viste quién murió, que el paseador de perros, no me acuerdo quién es, el que te puteó, no me acuerdo la cara. Porque no existen. Porque la Argentina está llena de gente que no existe. A tal punto que puede llegar a presidente un tipo que no existe. que no tiene peso específico en la vida. Yo creo que dentro de 30 años, 40, cuando vuelva a las clases, a mi bisnieto le van a decir que nombre presidente es argentino. Y van a llegar a Cristina Macri y el que venga después. Porque este no registra absolutamente nada para recordar. Ni bueno ni malo, que eso es lo malo. Porque si el tipo se decide a ser malo, sabemos de quién cuidarnos. Porque en la época de la dictadura, sabías que los de verde te podían matar. Pero ahora están disfrazados con la ropa nuestra. Y no sabés quién es el enemigo. Van con traje gris. Que eso se mimetiza con cualquier decente. Entonces el grave problema es que lo que estamos hoy adoctrinando, pero ya con carácter universitario, no primario, es la delincuencia, el escruche. Y vamos a tomar como ídolos, como antes pegábamos la foto de Saavedra, Moreno, Paso, Larrea, Paster. Vamos a tomar la foto de Vudú, de Vido, López, Lópezito, Cristina, Alberto, Máximo. Entonces vamos a tener esas figuritas recortadas que con papel glacé vamos a hacer los portarretratos para pegarlos como tarea para la casa. Y esos van a ser los próceres de la delincuencia, el escruche, la falta de democracia, el robo de las vacunas, toda la mierda que está pasando en la Argentina. Además del robo del país. Y va a haber en cambio del cabildo la rosadita. Y va a aparecer el hijo de Lázaro Báez llevándose millones de dólares de los argentinos en termosellado que le regaló un banco que le blanqueaba la guita a ellos. Entonces, va a ser muy linda esa historia porque no va a ser como la de todos los países. Estados Unidos con Washington o Francia con De Gaulle. Nosotros vamos a tener como... porque además no los tenemos porque tengan mérito. Porque no hay otra cosa. Porque no existen. Ni existimos al mundo. Entonces cuando tengamos que mostrar, vamos a mostrar toda esta porquería para justificar la década perdida. Entonces dice, ¿qué pasó en 20 años? Toda esta mierda. ¿Y cómo lo ven como próceres? Es que no había próceres. A ver si me entendés. No había ídolos. No había... Era toda esta lacra que estaba gobernando. Pero tengan en cuenta esto ustedes que están en su casa, que ustedes están criando generaciones con sus hijos de ignorantes mal, que no tienen idea de lo que es la vida, que no tienen idea de lo que es el futuro, que no tienen idea de lo que es hacer plata porque no se dignifican con el trabajo. Lo único que esperan es ser muy ignorantes. Así tienen cuatro subsidios del hijo de Cristina, porque ya calculo que para esa época se habrá muerto. Entonces estamos generando que tu nieto te diga, ¿y a mí me darán subsidio por papá separado? Inventemos el subsidio al hijo único de padres separados. Entonces con eso ya les aseguran votos y que el pibe no labure más en su edad. ¿Y qué chico va a entrar a laburar si no tiene estudio? Pero igual hay una lógica en esto. ¿Para qué quieren estudiar? Y ser inteligentes si no hay fábrica para presentar currículum. No hay medios para presentar el currículum. ¿De qué sirve tener un título en una Argentina de ignorantes que gobiernan? De ladrones que gobiernan. De sinvergüenzas que gobiernan. De pendejitas culonas que se vacunan mientras tu abuela se muere. ¿Para qué va? Y tenía razón Alberto, en eso es un ídolo. El mérito no existe.